Voy caminando en la noche pensando abrazarte, soñando en tu amor Has prometido quererme entregarme tus besos y tu corazón Sigo esperando el momento de tenerte cerca, sentir tu calor Soy un tonto enamorado, vivo ilusionado, pensando en tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas, en nada de amor Y yo, y yo, yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas, en nada de amor Y yo, y yo, yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor Sigo esperando el momento de tenerte cerca, sentir tu calor Soy un tonto enamorado, vivo ilusionado, pensando en tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas, en nada de amor Y yo, y yo, y yo, yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor Y tú, y tú, te vas en palabras, en falsas promesas, en nada de amor Y yo, y yo, y yo, yo sigo esperando a que te decidas a darme tu amor ¡Gracias!